1, 2, 3, 4 Buenas tardes Bienvenidos desde Hermosillo Sonora Desde la sala de la casa En 40 Con Carol Y para obras misioneras México Esta tarde le damos gracias y agradecemos al Señor Por la oportunidad de estar con ustedes Desde Hermosillo Sonora Dice así, vamos a empezar alabando al Señor Moviendo el Espíritu Santo Dice así Oh si, el Espíritu Santo esta tarde Y muévete en los ojos Gracias Nuria por acompañarnos Dice así Dentro de mi Siento un gran poder Lo siento de la cabeza Hasta los pies A ver Dentro de mi Siento un gran poder Siento de la cabeza A ver, dentro de mi otra vez Dentro de mi Siento un gran poder Lo siento de la cabeza Hasta los pies Lo es mal Dentro de mi Siento un gran poder Lo siento de la cabeza Hasta los pies Es como el fuego Es como el fuego Que está quemando O una lluvia Que va sanando Es como el fuego Que está quemando O una lluvia Que va sanando Muévete 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 Espíritu de Dios Muévete 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 Espíritu de Dios Muévete 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 En obra misionera México Vamos a alabar al Señor Ayúdanos a compartir Ahí en sus contactos Grupos Para alabar al Señor De esta tarde Dice así una vez más Dentro de mi Siento un gran poder Lo siento De la cabeza Hasta los pies Otra vez Dentro de mi Siento un gran poder Lo siento De la cabeza Hasta los pies Es como el fuego Que está quemando O una lluvia Que va sanando Es como el fuego Que está quemando O una lluvia Que va sanando Muévete 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 Espíritu de Dios Muévete 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 Espíritu de Dios A ver a todos ahí En su casa Que están con nosotros Así le muévete 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 Espíritu de Dios Muévete Muévete Espíritu de Dios Muévete 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 Espíritu de Dios Muévete 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 Espíritu de Dios Muévete Vamos a cantarle al Señor Tengo algo dentro de mí Creo que eso me hace feliz Todo mi cuerpo se empieza a mover Y mí creo que esto no se iba a detener Es como un juego Es como un juego Que me está quemando O como una espía que me está mojando El molino me atrapa que me suba que me lleva que me quema que voy del alma ni puedo seguir El molino me atrapa que me suba que me quema que voy del alma ni puedo seguir El molino me atrapa que me suba que me lava que me quema ¡Vamos a la hora, señor! ¡Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña! ¡Torita, llamo a los amigos de la Mata, Susana, Nierda, de Guatabamba, Sonora! ¡A todas las razas que nos están acompañando! ¡Vamos, gracias al señor! ¡Y nos invitamos a cantar con nosotros, remolinos! Tengo algo dentro de mí, creo que eso me hace feliz Todo mi cuerpo se empieza a mover, creo que eso no se va a detener Es como fuego, es como fuego que me está quemando O como lluvia que me está quemando ¡Ay, remolinos todos! ¡A ver, a ver, chino! ¡A ver, remolinos todos juntos! ¡A ver, remolinos muy rápido! Pues lo vamos a bailar por lo menos, es así ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Memolinos que me atrapa, que me sube, me levanta, que me quema abajo! ¡Y puedo seguir! ¡Memolinos que me atrapa, que me sube, me levanta, que me quema del alma! ¡Y para la chagueron! ¡Memolinos que me atrapa, que me sube, me levanta, que me quema del alma! ¡Y puedo saludar, Carlos! ¡Memolinos que me atrapa, que me sube, me levanta, que me quema del alma! Y otra vez, demonio que me atrapa, que me sube, me levanta, que me quema el alma ¡Obregón, un saludo! Demonio que me atrapa, que me sube, me levanta, que me quema el alma Y puedo seguir, demonio que me atrapa, que me sube, me levanta, que me quema el alma Y puedo seguir contigo ¡Saludos Manuelitos! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Dios, gracias a Dios esta tarde, que venga el Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, dile en tu vida Con ese remolino, que ven, que es como vino Con los profetas, los apóstoles ¡Sí! Este día te vengo a cantar ¡Dile! Este día te vengo a entregar Mis palabras con esta canción Todo detenido mi corazón ¡Ah! Dile tú el Señor, te hace ¡Toma, toma este corazón, dile! ¡Ah! ¡Dile tu corazón! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Este corazón Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Este corazón Este día te vengo a cantar Este día te vengo a entregar Mis palabras con esta canción Donde te entrego mi corazón A ver, dos ahí Ah, piénsalo, piénsalo Dile a Jesús de tu vida y dile Toma, toma este corazón Ah, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Este corazón Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Este corazón Toma, 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 a toda la raza que se está comunicando con nosotros a toda la gente bonita desde aquí, desde Hermosillo, su honor en la sala de casa aquí estamos cantándolo con el Señor aquí la Carol luciendo su lengua del Espíritu Santo ahí está, ahí está su lengua del Espíritu saca la lengua también, no, esa es otra lengua esa, la lengua del Espíritu Santo y vamos a las tardes rápidamente aquí, de Hermosillo nos presentamos somos la familia Niebla la familia Niebla, aquí está Carol Alejandro Penista, ahí yo, papá Alex Niebla y acá en los controles, acá Ana López ayudándonos a compartir, le damos rápidamente la bienvenida a toda la gente, ayudándonos a compartir estamos aquí en obra misionera, invitados por Manuelito Camacho, gracias por invitarnos esta tarde y nos vamos a ayudar rápidamente a pie del Espíritu Santo ya lo estamos pidiendo con otros cantos cantos de autoría de nosotros pueden buscar en el grupo Laos, también en Laos buscarlo en las redes sociales y también Alex Niebla estamos para servirle aquí, vamos a seguir a pedirle al Espíritu Santo, esta tarde que te presentaron vamos a pedirle al Espíritu Santo ayer veíamos Juan, bueno perdón en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 el 15 y el 19, como Jesús le decía a Pedro, decía a Pedro me amas, le decía, así nos está preguntando esta tarde, si tú lo amas aunque le hayas negado tres o cuatro veces como Pedro le daba una nueva oportunidad a Jesús igual a hablar a nosotros, vamos a cantar chino que te parece que venga el Espíritu Santo esta tarde dale ven Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo nos ponemos en la presencia de Dios y decimos ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo queremos ser como esos pedros que se arrepienten como esos pedros que en el Pentecostés se paró tomó la palabra y con sus palabras convirtió a más de tres mil personas hay un hacer en nuestra vida quema nuestro corazón quema nuestra alma sé tú Espíritu Santo el que te transforme, que nos transforme el que nos cambie amén, amén ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios ven y sananos Espíritu Santo ven Espíritu, dile en tu casa hermano o hermana dile, ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios no te quedes callado esta tarde dile, baja fuego Santo baja fuego nuevo haz nuestro fuego nuevo en nuestros corazones dile, ven Espíritu Santo dile a Itina, Juan López temo a toda la gente Cali allá de Oregón a la gente que se está reportando vamos a decirle, ven Espíritu Santo esta tarde ven Espíritu de Dios, vamos a cantarle ah Carol ven Espíritu Santo tú también dile pues ven Espíritu de Dios ven a sus hijos también para que aprendan decir ven Espíritu Santo en los momentos de dificultades que venga el Espíritu Santo y nos dé los dones que venga el Espíritu Santo y nos dé su amor ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo dile, ven Espíritu de Dios quema este corazón ven Espíritu Santo ahí nos hablaba el Evangelio cuando Pedro Jesús acerca a Pedro y dice te amo te amas y Pedro le contestaba si te amo Señor tres veces igual te dicen Señora me amas este día porque tiene un regalo para ti esta noche el Espíritu Santo pídelo 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 y vendrá sobre ti el Espíritu Consolador el Espíritu de Amor dile ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo no te quedes callado amigo hermano para Dios no hay distancia no importa que yo esté aquí amor lejos de tu hogar lejos de tu trabajo pero el Espíritu Santo es poderoso para Él no hay distancia en el tiempo dile dile baja un fuego nuevo dile baja un mil fuego santo quema un fuego nuevo mira este tu pueblo mira este tu pueblo que te necesita toma este corazón y una vez más baja mi fuego santo dile mía mira este tu pueblo que te necesita mira este corazón y quema dile Y quema, quema, quema este corazón, Espíritu Santo, poder de lo alto, Consolador. Y quema, quema, quema este corazón, Espíritu Santo, poder de lo alto, Consolador. Espíritu de Dios. Fortalecenos Señor esta tarde, ayúdanos continuamente Señor, a superar con fe todos los problemas Señor. Danos piedad Señor, enseñarnos a acercarnos a ti, enseñarnos a acercarnos a tu amor. Ayúdanos a oír de las situaciones del mercado, Espíritu Santo. Danos ánimos para seguirte, aun en los problemas. Danos el entendimiento, para entender lo que tú quieres de nosotros. Danos la sabiduría, para ver las cosas con tus ojos de amor. Danos la ciencia para entender que tú puedes cambiar, que puedes cambiar la sociedad Señor. Porque por aquí no hay límites, por eso te decimos quema esta tarde, quema. Y quema, quema, quema este corazón, Espíritu Santo, poder de lo alto. Ven y quema, quema este corazón, Espíritu Santo, poder de lo alto. Consolador, consolador, consolador. Consolador, consolador. Ven y ven, por nuestra sociedad, para sanar de todo problema. Y quema, 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 quema este corazón, Espíritu Santo, poder de lo alto. Consolador, 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 consolador. Ven y quema, quema, una vez más. Y quema, 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 quema este corazón, Espíritu Santo, poder de lo alto. Consolador, consolador. Ven y quema, 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 quema este corazón, Espíritu Santo, quema este corazón, espéritu Santo. Gracias porque me das el entendimiento Para alabar al Padre y al Hijo Bendito y alabado sea el Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Amén, amén Amén, amén Damos gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde Y porque hemos seguido acompañados Durante un poco tiempo, esta tarde media hora Nos dio nomás Manuelito Camacho Un saludo hasta allá, hasta Michoacán Y nos dio media hora Y seguimos alabando al Señor esta tarde Espíritu Santo, vamos a decir que venga Espíritu Santo Ya está con nosotros, le pedimos que viniera Y la cara nos quiere cantar un cantito Se llama Estarás En los que nos han seguido, ya se lo dan de saber Y los que no saben, pues lo vamos a enseñar El canto dice Muy sencillo, cuando yo lo hice Lo hice para unos 15 años, la primera situación Y pues no me gustó Dije, no, no me gustó Y lo dejé ahí, el canto Lo dejé ahí, fue quedando, fue quedando Y ya lo último lo iba a eliminar Con un clic ya los eliminaba Y lo vi y dije A lo mejor puede Fusionar de otra forma Dije, y me puse Y es cuando actúa el Espíritu Santo Si tú lo dejas en tu vida Y empecé a sacar Empecé a sacar de otra forma Y me gustó Tanto que de los que hemos cantado Aquí, ahora que esta cuarentena que hemos estado Pues le informamos a la gente Que no es la primera vez Pues que tenemos desde que empezó la cuarentena Cantando Lunes, martes, jueves y viernes En nuestro canal En Alex Nieblas Canto Autor Ahí estamos cantando Y compartiendo nuestra música Y ahí lo hemos compartido Una o dos veces, ¿no? Pues empezamos cantando Medio desbaratado Le hemos dado forma Como la masa que nos da Entonces Yo muchas veces lo identifico igual Muchas veces hacemos cosas Que no sirven Que pensamos que no sirven Pero Dios Dios te hace Tiene sus tiempos A lo mejor tú te desesperas Como mi canto Que no, no sirve el canto Yo le iba a tirar A lo mejor cosas que tú has hecho Tu vida misma Significa Que todavía Puedes dar frutos Si tú lo pones en manos de Dios Como pusimos este canto Lo identifico mucho Porque como le digo A lo mejor no servía Pero Dios le gustó Y Él usó la herramienta necesaria Para poderla cantar Y esta tarde Pues se la vamos a cantar a ustedes Desde aquí Desde la sala de la casa ¿Qué te parece, Karol? Dios hace las cosas nuevas Yo hago las cosas nuevas Dice el Señor Y así hizo este canto Esperamos que les guste ¿Ese es el chino? ¿Ya estás preparado? Ah, ya estás preparado Y ahí Muy bien Toma la atención Dios siempre está contigo Y te puede usar No importa A lo mejor Eres una hoja Arrugada Que ya te desechó Pero el Señor te ama Y en esa hoja Quiere poner su letra Déjalo esta tarde Que esté Tu vida siempre En el estado Déjalo entrar Jesús Hoy vengo a darte gracias ¿Por qué, papá? Por tantas Cosas que me dan Jesús Estoy agradecida ¿Por qué, Karol? Porque, siempre conmigo Estarás Estarás Cada día que pase Cada amanecer Estarás Estarás conmigo Lo siento aquí en mi ser En mi corazón Oh, 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 oh En mi corazón Fuerte Oh, 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 oh Oh, 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 oh En mi frente de barca Las mujeres Estas pobreza Enriqueza Dale gracias Esta tarde a Dios Dile Jesús Hoy vengo a darte gracias ¿Por qué? Por tantas Por tantas Cosas que me das ¿Por qué, Karol? Porque siempre conmigo estará Cada día que pase, cada amanecer Estarás conmigo, lo siento aquí en mi ser Cada día que pase, cada amanecer Tú estarás conmigo, lo siento aquí en mi ser Cada día que pase, cada amanecer Estarás conmigo, lo siento aquí en mi ser Cada día que pase, cada amanecer Estarás conmigo, lo siento aquí en mi ser Dile dónde, dile dónde En mi corazón En mi corazón En mi corazón Gracias Señor por estar con nosotros Que Él resucitó Demos gracias a Dios esta tarde Por su compañía y porque está Dios presente Esta tarde con nosotros Ya no tengas miedo Ya no tengas miedo El resucitó Levanta las manos Alabándolo El resucitó El resucitó El resucitó El resucitó Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Dios los bendiga Nos vemos en 40 alabando El próximo lunes a las 6 de la tarde Tiempo del Mocillo Nos despedimos porque sigue Carlitos Soane Enseguida Pongamos atención ahí A Carlos Soane Dios los bendiga Del Mocillo Nos mandamos un abrazo Y un beso de Carol Y Alex Dios los bendiga El chino Celicino Que le acabo el Chino El Chino El Chino El Chino Que le ama el Chino El Chino Los despedimos a Alex Niebla y su familia desde Gremosillo Sigan nuestras redes sociales Dios los bendiga Nos vemos el lunes Por favor de Dios Adiós